Mi nombre es Jacinta Martínez Rancese. Tengo 21 años y mi deporte favorito es natación artística. De chiquita nadé con mamá. Fue a los seis meses nadando como un pececito. Me metí y todo comenzó. Cuando era chica hasta soñaba que era una sirena, no un pez, una sirena. Mi personaje favorito es Ariel, la sirenita, porque es muy valiente. Aprendí que hay que confiar y que no tenemos techo. Cuando gané la primera medalla, antes estaba un poco nerviosa, pero lo pude lograrlo de a poquito, con paciencia. Cuando compito me sento libre. Pero también disfruto muchísimo de estar en el agua. Es estar en otro mundo. Yo soy la protagonista del libro Confía en mí, sobre mi historia deportiva y de mi infancia. Yo estaba en Marplata, había una competencia de aguas abiertas. Mi mamá dijo, Jacinta, me parece que no, no estás preparada para eso. Pero le dije, por favor, confía en mí que yo puedo. Y lo logré. Me siento contenta, feliz, me siento tranquila en el mar. Es como mi segundo hogar. El mensaje para los niños y niñas que entrenen, porque el entrenamiento es sano espiritualmente, mentalmente y también parte física, que hay que disfrutarlo. Me gusta mi familia, mis entrenamientos, mis amigos. Me encanta un montón mi vida y me gusta gozarla. Me siento orgullosa de mí misma. Me encanta.